La presidenta de la bancada liberal Rosa Argentina Navarro afirma que Ruth Cerda de Managua es la que sustituye al ahora exdiputado de la Costa Caribe, Paul González, ya que éste antes de que el Consejo Supremo Electoral diera una resolución sobre la petición de la presidenta del Partido Liberal de la desaforación, éste hizo la solicitud de jubilación. El proceso en el Consejo Supremo Electoral todavía no se ha pronunciado. En el caso del exdiputado Paul González, el día de hoy integramos a la diputada Ruth Cerda en sustitución. Esto lo hacemos porque el exdiputado Paul González, antes de ser destituido, antes de esperar una resolución del Consejo Supremo Electoral donde se destituye, él inició trámites de jubilación. La inició aproximadamente a inicio de febrero, a inicio de febrero. Él solicitó a la Asamblea Nacional trabajar hasta el día 28 del mes de febrero. Ya incorporamos a la diputada Ruth Cerda el día de hoy, estuvo en plenario una líder del Distrito 3 con una gran trayectoria política. Creemos como bancada que va a ser un trabajo parlamentario muy bueno, excelente. Navarro espera que en los últimos días el Consejo Supremo Electoral se pronuncie sobre las dichas solicitudes. En el caso de la diputada Melba Lube Martínez, el proceso en el Consejo Supremo Electoral todavía está pendiente. Esperamos que se pronuncie en estos días y esperamos que sea favorable porque la diputada Melba Lube Martínez ha incurrido, ha violado el estatuto del partido en muchas ocasiones. Esperamos que en estos días se pronuncie el Consejo Supremo Electoral. Noticias 12, Darlene Tellez.